Me liberé de chica y de chico, me liberé de oreo y cocorrito, me liberé de cunciras, de ventas, de muerta, de maris, de chico y de interés. Me liberé también de la piel, las piernas y yo me liberé Me liberé de Mariana y de fe, de hasta hasta el cielo me liberé Me liberé de mujeres, de abuelos, de queridos, de asociados, de vida, de un cuadrito Me liberé de gigantes y de un mundo, me liberé de obra y concorrido Me liberé también de la piel, de vieja, de bolsa, de maris, de rey, de mi piel Me liberé también de la piel, las piernas y yo me liberé Me liberé de Mariana y de fe, de hasta hasta el cielo me liberé Todas mis chingadas me decían un periódico, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres en la puerta, y no sé por qué serán Pero todos mis chingadas me decían un periódico, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres en el acuerdo, y yo me pregunto y yo no le explico Por qué razón me da cuenta, por eso lo pude encender Me liberé, me liberé, me liberé de los sabios me liberé, me liberé de la piel, de las casas al cielo me liberé ¡Máscara! 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 Cione, por eso me tire Y no me revuelva a ti Bajo tu presiones yo los quiero ¿para qué? Este hombre yo me envío a ti pero no quiero al carrí Bajo tu presiones yo los quiero ¿para qué? Porque yo los quiero acá en la letra dentro de ella me cantez ¡Li-ten! grys grys glys grys limbs grys apas mis pensenes yo los tiro para que vazando yo las ottime yo las rodingo en el ayude y suddenly pero aun 있는 agua que una playa desde toda ella calentera gladly grys gys 3, 4, 5, 6, 6, 7. Libre, yo soy. Libre, yo soy. Libre, yo soy. ¡Calla! También le tire un saludo. ¡Rico, eres rico! ¡Gracias!